Música Esta es mi vida, como te explico es mi forma de vivirla Mira, estoy llena de locuras, machos enriados, nomas se quedan observando Y por mi facho se me quedan viendo raro Me miro pa' mis lados, puros vatos paniqueados Uno que otro guanda atizado, por las calles ando caminando Todavía damos rollerstones, son relatos en canciones Escuchan piratones en canciones, rimas perdidas, como balas expansivas Soy esa vez como es mi vida, pa' los que unos es locura, pa' otros es cultura Es mi vida loca, lo, 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 loca Música El vicio lo conozco desde mi nacimiento Celosos enemigos de todos lados Pero sigo andando siempre con mis soldados Y vi unos cuantos morir de la droga Accidente, enfermedad o pelea El diablo te corre muchas cosas por aquí O mi no sabe lo que te puede pasar a ti En serio, hay que luchar Nada es fácil, pero tengo a ellos como guía Viviendo con locuras, con problemas Porque me persiguen como mi sombra F-F-F-F-F F-F-F-F 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 F-F-F-F-F 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 cuando quiera, si ando loco ya todo me vale verga, este es mi estilo, mi estilo de vida, desde que entré yo supe que no había salida, me sé las tranzas, me sé los jales, y el movimiento que se hace en las calles, ya tengo rato, no soy un principiante, un biche bueno con la finta de maleante, ya todos creen que esto es interesante, y pocos son los que siguen firme adelante. Fre-re-re F-re y-lai-ve, B-re fe fuerte en el aire V Mathis 1500 V Mathis 500 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!